Luisana, Asociación de Personas con Discapacidad, Personas Mayores y Desarrollo Infantil, organiza un nuevo bingo solidario para obtener recursos y poder invertirlos en sus nuevos servicios a la ciudadanía. Con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Manilva a través del Área de Asuntos Sociales, dirigida por la Edil Paqui López, esta cita está fechada para el 18 de marzo. El pabellón de usos múltiples de Manilva ha sido el lugar elegido para compartir una noche agradable y solidaria. A partir de las 10 de la noche, aunque la apertura de puertas será media hora antes, podrán colaborar con esta causa a la vez que consiguen premios. Los ganadores de cada bingo tendrán a cambio un regalo donado por distintos establecimientos. Luisana y la citada delegación animan a los comercios o a toda persona que lo desee a entregar regalos para este bingo solidario. Podrán hacerlo poniéndose en contacto con Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Manilva, en el Edificio de Usos Múltiples en Sabinillas o en la sede de Luisana. El recinto contará con una barra con precios populares. Podrán comprar las entradas a 10 euros en la citada área en el Edificio de Usos Múltiples de Sabinillas y Ayuntamiento de Manilva, en Demarías Fotos y en la Papelería Ingenio. Para cualquier información pueden llamar a los teléfonos 601 507 857 o 603 614945.